Una entrega musical para que usted lo baile y lo vea se dice así ¡Pobre tonto enamorado! ¡Pobre tonto! Filmaciones Robles, humildemente ahí En ese día que yo comenté que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Te confieso que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado que me he cansado No sé de aquellos momentos, a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí ¡Oye! ¡Oye! ¡Pobre tonto enamorado! 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 Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Y las faltas son lo que yo tengo de mal Te confieso que te he olvidado No existe sentimiento, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado que me he cansado No sé de aquellos momentos que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo borra, no sé si te conocí Tú no estás pura, que no hablo mal de mí Pero tanto enamora, no a tú no existes en mí Si el tiempo no borra lo que tú fuiste en mí Por tanto enamora, ahora le toca sufrir Sufre condenado Y luego que sus ofensas se me humillaron Y el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñar Y le hace falta solo lo que yo tengo de más Y luego que sus ofensas se me humillaron Y el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñar Y le hace falta solo lo que yo tengo de más Muchos te quise me sentir sufrir Gracias a Dios que ya terminé Tu peor castigo será vivir Como pobre tanto enamorado Muchos te quise me sentir sufrir Gracias a Dios que ya terminé Tu peor castigo será vivir Como pobre tanto enamorado Como pobre tanto enamorado Tu peor castigo seráliv Como pobre tanto enamorado Ya nodsos Desde el que agio Doamón Troll gritar Desde el que agio Estás Tr Meredith Es Cu auf ¡Gracias! 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 Resulta que era una muerte Y así son las puertas que me llevo el diablo Esa gente del suéter rojo sí que baila, carajo. Échale fresco, échale fresco. ¡Ay, florecita! ¡Firmaciones Robles, el demante a él! ¡Ay, menea de mani! ¡Échale fresco, échale fresco, que se quema! ¡Vaya, firmaciones Robles! Usted sí que sabe captar los momentos bonitos. ¡Ay, menea de mani! ¡Cinturita, cinturita, 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 cint ¡Ay, tú no me matas! ¡Ay, culebra, tú no me picas a mí, ¡ay, culebra, tú no me picas a mí, ¡ay, culebra, tú no me picas a mí, ¡ay, culebra! ¡Culebra venenosa! ¡Ay, ay, culebra! ¡Ay, culebra, tú no me picas a mí, ¡ay, culebra! ¡Ay, culebra, tú no me picas a mí, ¡ay, culebra! ¡Ay, culebra, tú no me picas a mí!